Hola gente, ¿cómo están? Un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitare. Normalmente cuando tocamos frases a gran velocidad en el mástil de una guitarra solemos decidirnos entre dos técnicas distintas. Una de ellas es la técnica de púa, que le va a dar, digamos, más fuerza a las ratas. La otra técnica habitual que utilizamos los guitarristas para este tipo de frases es la de ligados, donde liberamos un poco más a nuestra mano de la púa y damos esa sensación de fluidez en las notas. Pero muchas veces nos es imposible imitar, emular el sonido, el estilo de algunos guitarristas tocando este tipo de frases. La razón, que en realidad están combinando ambas. No me refiero a un ligado por aquí y otro por allá, sino haciendo un patrón determinado que combine ambas técnicas. Algo así. Pues ten preparada tu púa, ya que vamos a ver cómo realizar esta técnica. Mitad picking, mitad ligados. Y cómo la escuchamos en guitarristas de la talla de Van Halen, Paul Gilbert o Steve Vai. Así si, por ejemplo, tocamos una secuencia en dos cuerdas. Estoy utilizando la escala de mi menor. En realidad podríamos utilizar, como he hecho yo, todo púa. Ese sonido, todo ligado, ¿no? Y evidentemente el sonido es muy distinto. Pero si utilizamos, por ejemplo, en una cuerda, el uso de la púa todo el rato, por ejemplo, esas tres primeras notas, y en la de abajo hacemos el ligado, el sonido va a ser muy diferente, ya que estamos combinando ambas. Y cuando lo hagamos todo seguido va a sonar muy, muy distinto. Evidentemente no estoy oyendo todo el rato ligados, ya que oigo esa primera cuerda con esos tres primeros toques y el oído se va a ir acostumbrando a que ese primer patrón lo vayamos moviendo, ¿no? Con esos dos hammer-ons seguidos en la primera cuerda. Esa es la razón por la que muchas secuencias no nos suenan igual que cuando escuchamos un guitarrista, ¿no? Ya que estaré utilizando una mezcla de esos ligados. Ya puedes utilizarlo también, por ejemplo, en las cuerdas graves para ver la sensación, ¿no? Ya que para la púa va a ser distinto también. Y por qué no hacerlo al revés justo, ¿no? Es decir, hacer ese ligado en la primera cuerda que tocamos y dejar esos tres golpes para la bajo. Cambiaría todo. Cambia el sonido también, claro. Ya vemos. Donde ahora hacemos los hammer-ons es en la sexta cuerda. En cambio, cuando pasamos a la quinta, hacemos las tres notas con púa. No es tanto por que se te dé mejor una técnica por otra, sino es por el sonido, ¿no? Va a sonar muy, muy diferente. Encargándonos de que cada nota suene correctamente, ¿no? Por ejemplo, esos ligados ahora... Que suenen las tres notas bien. Por supuesto, este patrón podemos llevarlo al resto de las cuerdas. No hace falta que sea en una cuerda de una manera y en la de abajo de otra, sino, por ejemplo, llevarla al resto de cuerdas, ¿no? O sea, hacemos este tipo de líneas... En el que de manera simétrica estoy tocando en cada una de las cuerdas. Ahora podemos utilizar todo púa. Podemos hacer prácticamente todo ligado, salvo la primera nota. Con un sonido muy distinto. O podemos volver a mezclar una y otra, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, dos notas por cuerda y hacer un último ligado ahí. Un sonido muy diferente trae, ¿no? Ya que vimos esas dos notas con la púa. Y, por ejemplo, podemos hacer un solo toque de púa en la siguiente. Algo a lo que hay que acostumbrarse también, ¿no? Vamos a poder llevarlo a diferentes patrones, ¿no? Por ejemplo, moviéndonos en diferentes cuerdas, en vez de hacer todo con púa, con mucho y oro. Vamos a ir mezclando esa combinación, ¿no? Por ejemplo, todo púa en la primera cuerda. Dos ligados en la siguiente. Y así, ¿no?